Bienvenidos. Bienvenidos a su programa Vivir Mejor aquí en su canal UCR. Iniciamos con esta segunda temporada de programas. Soy María del Maris Aguirre y mi compañero... Pablo Montero. Muchas gracias por acompañarnos. Y Pablo, definitivamente que esta segunda temporada venimos con más nuevas energías, cargados también de muchísimas ilusiones y muchos temas también. Y es que el tema que hoy nos compete yo creo que va a ser de alagrado de muchos y muchas, porque es la salud mental, como también en el día a día, el trajín diario, ¿verdad Pablo? A veces hace que aparezcan las frustraciones, la depresión, esas tristezas, porque tal vez no sabemos cómo expresarlos. A veces hay muchos resentimientos, a veces pensamos más en el pasado y pensamos mucho en el futuro, no vivimos en el aquí y en el ahora. Y por eso queremos aprender un poco más de la salud mental, cómo nuestro cuerpo, nuestra alma también va enlazada con nuestra mente. Sí, justamente por eso tenemos a una invitada el día de hoy. Estará con nosotros la psicóloga Elvira Iglesias. Doña Elvira es egresada de la Universidad de Costa Rica y trabaja en psicología clínica. Bienvenida, Elvira. Hola María del Mar, hola Pablo. Encantada de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Y Elvira, sería muy importante también empezar, porque decíamos, por el principio. ¿Qué es salud mental? Bueno, la salud mental se refiere a un estado de bienestar en el que el individuo tiene un equilibrio armónico con su entorno natural físico, con su entorno familiar más inmediato y con el entorno social y cultural mayor. Este equilibrio armónico, entonces, le genera la posibilidad de tener relaciones satisfactores y un trabajo productivo. Esos dos pilares, el amor y el trabajo, que Freud decía que eran lo que sostenía la salud mental. Qué curioso. En cuanto a esto de relaciones satisfactorias, ¿están ligados el que sea una relación satisfactoria con una relación como muy continua, de a larga distancia, o sea, en el tiempo? O sea, la calidad con el tiempo, por así decirlo. Bueno, lo que pasa, es interesante su pregunta, Pablo. No sé si está pensando en las relaciones románticas cuando dice eso. O amigos, digo yo. Bueno, digamos que la relación básica que establece la capacidad de vincularse en la vida es una relación de larga data, es la relación con la madre, con el padre, con los hermanos. Entonces, es esa relación permanente la escuela en la que aprendemos cómo se relaciona un ser humano. Entonces, digamos, una vez dicho eso, pues en realidad en una vida saludable vamos a encontrarnos todo tipo de relaciones. Relaciones de larga data, como serían las amistades, como son las relaciones de familia de origen, como son las relaciones de pareja, pero también hay que tener la capacidad para moverse en muchas relaciones novedosas, ¿verdad? Tener la capacidad de salirse de esa zona de confort, de esas relaciones de larga data y aventurarse en nuevas relaciones que amplían el campo de la persona y que eso es lo que permite la realización personal y el aumento de la salud mental. Acaba de tocar, Vir, un tema muy importante que es el confort. Yo creo que la mayoría de las personas tal vez como que nos quedamos en ese estado, ¿verdad? Incluso nuestro trabajo ya es como muy monótono, ya lo hacemos diariamente y nos cuesta o nos da mucho temor aventurarnos o arriesgarnos, que se yo, si viene una nueva posibilidad de empleo y me toca viajar, ya lo pienso más, ya, ¿verdad? ¿Vienen situaciones que afectarían esta salud mental? Sí, claro que sí. Bueno, potencialmente positivamente, cosas nuevas, pero ese tema de la zona de confort es muy interesante porque, claro, es la zona de seguridad y los seres humanos tendemos a apegarnos a la seguridad. Entonces, salirnos de la zona de confort siempre nos va a enfrentar a un sentimiento, una emoción, que es la emoción del miedo. Todo lo nuevo nos da miedo. O sea, eso es parte de nuestro equipo, de nuestra anatomía emocional. Las cosas nuevas que no conocemos, la reacción natural del ser humano es sentir temor. Entonces, claro, cuando vamos a salirnos de la zona de confort lo que nos da es susto, ¿verdad? Pero de lo que se trata es de aprender qué hacer con ese susto. No dejarnos que el susto nos administre, que el susto sea el que nos defina, sino aprender que el susto no se quita antes, el susto se quita después de que hemos enfrentado lo temido. Entonces, muchas cosas las tenemos que hacer con el susto que nos dan y aún así ir y hacerlas. Y entonces, a posteriori vamos a decir, ¡ay, yo podía hacerlo! ¡Ah, mira, si yo era capaz! ¡Ah, mira, aprendí algo nuevo! Entonces, eso digamos que serían factores que sumarían positivamente a la salud mental de una persona. Hablando de salud mental, ¿se podría decir estoy sano, estoy enfermo o hay distintos grados de severidad o de salud? Bueno, esa es también una pregunta muy interesante porque, digamos, nos llevaría en la normalidad, lo que se llama normalidad en una curva, en una campana de gauss, ¿verdad? Es la normalidad, la salud mental. Y la respuesta sería, pues, que no. La salud mental está hacia un extremo de la curva, ¿verdad? Sí, lo perfecto, por así decirlo. Digamos, la plena realización. Normalmente estamos moviéndonos dentro de limitaciones, ¿verdad? Bastante grandes. Entonces, también eso toca otro tema, que es el tema de la neurosis y de que si todos somos un poco neuróticos en realidad, ¿verdad? Entonces, también se trata de abrazar la vulnerabilidad, se trata de abrazar las partes no fuertes del ser humano, ¿verdad? Y de que cada persona en realidad es ese paquete completo, ese paquete de cosas, digamos, que podríamos llamar muy sanas y de cosas no tan sanas, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros en realidad es una totalidad que incluye todo eso. Estamos de regreso con su programa Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos conversando con la psicóloga Elvira Iglesias acerca de cómo mantener nuestra salud mental. Pero antes de continuar, vamos a la siguiente sección. A propósito del tema de hoy, en esta sección de Vivir Mejor, le preguntamos a las personas cómo cuidan su salud mental. Trato de comer bien, hacer ejercicios y tener personas que son también mentalmente saludables. Creo que permanecer en un solo lugar no es lo adecuado como para permanecer bien física y psicológicamente, salir a caminar. Siempre me dicen más bien que vivo muy feliz, que siempre vivo sonriendo y que no sé qué, entonces mi respuesta es eso, la hago yo, que tengo a Dios en mi corazón, entonces trato de no estresarme por las demás cosas que hay. Intento organizar mis obligaciones, tratando de disponer de tiempo para hacer las cosas que a uno le gustan. Hay que tratar siempre de mantener paz, ser, tratar de ser una persona adecuada. Pues hacer ejercicio, tratar de tener rato libre, salir a caminar, andar por parques, disfrutar de la montaña. Trato de vivir lo mejor que pueda, ser lo mejor que pueda con las demás personas que me rodean y vivir en paz. En la tarde cuando ingreso a la casa es ejercicios, yo me gusta practicar mucho defensa personal, correr, jugar fútbol. Bueno, para relajarme o para desestresarme, bueno, es como mi manera de vivir también, yo bailo. Continuamos con esta conversación aquí en Vivir Mejor sobre la salud mental, qué es salud mental y cómo podemos ir aprendiendo más al respecto. Y para ello contamos con la presencia de la psicóloga Elvira Iglesias. Y sería oportuno, Elvira, hablar también ahora de cómo desarrollar nuestra salud mental, porque a veces esto se las trae. Sí, claro. Un elemento que me parece a mí que es central y básico, que todos necesitamos cultivar, es el conocimiento de uno mismo. Conocerse uno a uno mismo para proceder de ahí a la autoaceptación personal, ambos cosas que son indispensables para tener una buena autoestima, para sentirse uno valioso, para sentirse uno bien consigo mismo. Y cuando digo conocerse uno mismo, en realidad cada uno de nosotros es un caso de ser humano. Entonces es indispensable conocer la condición humana. Muchísimos problemas emocionales y mentales se generan por un desconocimiento, por una ignorancia de cuál es la condición humana, o sea, qué es lo natural para el ser humano. Entonces, nosotros venimos equipados con un conjunto de emociones, es como una cuestión anatómica. Y esas emociones son las respuestas naturales y apropiadas a una serie de circunstancias. Ante lo nuevo nos asustamos, ante las pérdidas nos sentimos tristes, ante las cosas que nos hacen daño nos enojamos. Entonces, una primera cosa que uno necesita entender es que las emociones tienen su propia vida, su propio mundo, son como el clima o como el mar. Usted no puede cambiar que hoy hace un día nublado, o usted no puede cambiar que el mar tiene las olas muy picadas. Así está. El mundo emocional tiene esa misma naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos aprender a mirar ese mar de emociones, a mirar ese cielo que hoy está nublado. Ya el solo hecho de mirarlo ha generado la aparición de un desarrollo de la conciencia diferente dentro de la persona. Si usted empieza a sentirse triste y en lugar de ya no saludar ni decir buenos días a los que viven con usted y llegar al trabajo y meter la cabeza ahí entre el escritorio, si en lugar de eso usted en la mañana dice, mira, hoy sí que ando con nubarrones, ¿qué me pasa? ¿qué me pasó? Hoy estoy triste, no sé qué es, pero en primer lugar usted mira su tristeza. Se da cuenta que la tiene, la nombra, le pone nombre y la acepta. No pelea con ella, no se juzga, no dice, ay, ¿será que estoy loco? O será que qué barbaridad, soy un depresivo. Sino que usted mira eso y lo acepta. Entonces, ¿qué es lo que usted está permitiendo? Usted está permitiendo que esa emoción tenga su vida natural. Y la vida natural, como es como una ola, es como una onda de energía. La emoción viene, nace, hace una cresta donde usted se siente más mal y si usted no la bloquea, la emoción va a bajar y va a pasar. Si usted en la mañana se está un ratito con esa tristeza, tal vez no sabe exactamente por qué es, pero la deja respirar, la deja existir, de repente puede ser que usted capte, ah, es tal cosa y de repente usted siente un alivio y de repente usted llega a desayunar y se siente mejor y esa tristeza pasó. Y ahí viene la siguiente emoción porque es como un mar, ¿verdad? Pero eso es una sabiduría, es un arte de saber vivir con las emociones que casi nadie conoce, no nos lo enseñan en la escuela. A los chiquitos lo que les dicen es no se enoje, no se ponga celoso de su hermanito, no esté triste, sonría, ¿verdad? No nos enseñan que sentir, hacer y pensar son tres cosas diferentes, que las supiéramos desde niños. Y que hay un momento entre sentir y hacer que hay que aprender a abrir y a desarrollar. Uno puede sentir ganas de matar a alguien, pero no va a ir a matarlo, pero no tiene que bloquear la emoción. Uno puede decir, sea así mismo, observar ese enojo y decirse, bueno, esto me molesta muchísimo, realmente esto es inaceptable. Y entonces usted puede proceder a ver de todo un menú de conductas, ¿qué escoge dentro de ese menú? ¿Verdad? Entonces, pero eso le abre una libertad y le abre un montón de opciones. Y no que, por ejemplo, el enojo se lo lleve a usted y usted termine pegándole una gritada o una insultada a alguien. O que pasa también, Elvira, que son mujeres o también hombres que se enferman con mucha frecuencia, ¿verdad? Del colon, aparecen enfermedades porque dicen, siento un nudo de lo que quiero externar y no puedo hablarlo. Bueno, ahí está usted tocando un tema que es vastísimo, ¿verdad? Que es la relación entre la mente y el cuerpo, que cada vez está más estudiado. Y que no hay duda de que todo, bueno, las emociones tienen un componente físico, biológico, neurológico inmediato, ¿verdad? Y los sentimientos también, los sentimientos se transforman en tensiones musculares, en posiciones musculoesqueléticas, en tensiones orgánicas. Entonces, claro, si usted los bloquea y los bloquea a lo largo de toda su vida, usted termina teniendo enfermedades psicosomáticas, ¿verdad? ¿Qué cosas podría usted, básicas, recomendar o practicar para que nos lleve a un desarrollo, aparte de, bueno, de tener la actitud y demás? Pero cositas así sencillas que podríamos ir haciendo para que nos lleve a una salud mental. Bueno, mantener el cuerpo sano, ¿verdad? Mente sana y cuerpo sano sigue siendo fundamental. Entonces, por ejemplo, está comprobado que el ejercicio aeróbico es un antidepresivo natural, porque se generan endorfinas en el cerebro. Entonces, mantenerse caminando, yendo al gimnasio, haciendo, bailando, nadando, cualquier clase de ejercicio que usted disfrute, no solo le va a mantener en forma física, sino que le va a mantener, le va a ayudar mentalmente, ¿verdad? Inclusive, bueno, en últimos estudios sobre problemas como la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, se ha visto inclusive que es posible que el ejercicio contribuya a que tal vez se produzcan nuevas neuronas, ¿verdad? Y se abren otras opciones a nivel del cerebro. Entonces, el ejercicio físico es importantísimo. Y aparte de esto también, Elvira, ¿se podrá practicar alguna, si no me gusta, por ejemplo, el ejercicio físico, pero sí disfruto de una buena lectura o de escuchar música, por ejemplo, y que el escuchar música me lleve a otros aires, a otros países, a otras ciudades, a conocer otros lugares, por ejemplo, a través de mi mente, ¿es válido? Sí, todos esos son recursos, claro que sí. Digamos, una cosa que en general puede ayudar con ciertas emociones es lo que se llama la catarsis. Por ejemplo, si usted está muy triste, dé ese permiso de llorar, ¿verdad? Dé ese permiso de llorar. Si está muy enojado, dé ese permiso de agarrar a patadas una bola de fútbol, ¿verdad? O con una raqueta una bola, o salga a correr y golpee duro el pavimento, si puede, ¿verdad? Hacer alto impacto. Eso es catártico. ¿Qué quiere decir? Que se desahoga el sentimiento, que el sentimiento sale del sistema, ¿verdad? A veces la catarsis puede ser, por ejemplo, escribir, yendo un poco más hacia esas cosas que usted estaba señalando. Digamos que yo quiero decirle algo a alguien, pero no se lo puedo decir. Entonces yo puedo sentarme con una hoja y un papel, y en esa hoja y ese papel, eso va a aguantar lo que yo le ponga. Le puedo decir todo lo que quiere esa persona y después la puedo votar, ¿verdad? Pero todo eso no se quedó dentro de mí, ya lo saqué. Entonces, ¿qué es lo que permiten las catarsis? Permiten como un movimiento, permiten que la emoción no se quede bloqueada, que el sentimiento no se bloquee. Pero la catarsis sola no va a permitirle a usted su pleno crecimiento. Es un recurso, es una etapa, es un momento en un proceso. Doña Elvira, María del Mar, debemos hacer un nuevo corte en el programa. Vamos a ver una información del canal UCR y dentro de poco seguimos con la entrevista. Gracias por continuar aquí con su canal UCR, su programa Vivir Mejor. Estamos conversando acerca de la salud mental y para ello contamos con la presencia de la psicóloga clínica Elvira Iglesias, que muy gentilmente nos acompaña. Y sería muy oportuno también Elvira retomar de cómo ayudar a estas personas o ayudarnos incluso a nosotros y a nosotras mismas a tener una buena salud mental. Hablábamos del ejemplo que usted nos mencionaba de escribir, de poder desahogar esas emociones. Pero a veces nos topamos con personas, incluso en nuestro entorno, familiares, conocidos, compañeros de trabajo, compañeras, que no saben cómo dominar el mínimo sentimiento aflora, ¿verdad? Uno les dice algo y es como siempre a la defensiva y saca las uñas, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a estas personas a que mejoren también el hecho de manejar estas emociones y su salud mental? Es muy importante saber reconocer cuando un problema necesita atención especializada. Cuando una depresión ha sido muy larga y digamos una persona pues tal vez ha tenido un duelo, una pérdida, pero los años pasan y la persona sigue en la depresión. Cuando la inestabilidad emocional de una persona es muy grande, cuando los altos y los bajos de una persona son enormes y digamos puede estar en un momento eufórica y feliz y en otro momento se quiere morir. Cuando estamos frente a esa inestabilidad, cuando vemos que una persona pierde el pie con la realidad y de repente ya no está funcionando con la realidad, entonces hay que buscar ayuda especializada para que la persona que está con esa problemática reciba pues en la medida de lo posible un diagnóstico y sobre todo el tratamiento adecuado. Eso es muy importante a nivel de las familias. La enfermedad mental no tratada causa un gran sufrimiento tanto a la persona que la padece como a las familias y a los seres que la quieren a esa persona. Entonces realmente es muy importante que la persona reciba el apoyo que necesita. Lo mismo que la familia. Muchas veces una familia vive con una persona que está enferma sin haberle puesto el nombre a eso. creyendo que es el carácter de la persona. Y entonces en realidad ese problema que puede ser muy severo administra la vida de esa familia y eso causa muchísimo sufrimiento en las familias. Entonces es muy importante buscar ayuda oportuna y proceder al tratamiento y digamos a saber cómo abordar el problema dependiendo del problema que sea y cuáles son los recursos tanto que la sociedad ofrece a nivel institucional como cuáles son las herramientas que una familia puede utilizar para a veces vivir con problemas que son crónicos, a veces que son para toda la vida y que la familia necesita saber cómo lo va a manejar. Mira, cosas muy puntuales que podamos aconsejarle a las personas para que ayuden a ese amigo, a ese familiar. Puntuales, puntuales así, para que se vean. Bueno, muchas veces cuando la persona está muy resistente pues lo que se llama una confrontación, ¿verdad? Como que varias personas que la quieren mucho a la persona, que la quieren, que la persona sabe que la quiere, la sienten y le digan que realmente están preocupados por ella, que las cosas no pueden seguir así como poniendo un límite, ¿verdad? Ponerle un límite a la persona. La famosa intervención. Sí, exactamente. Una intervención a algún nivel, a veces puede ser más privado, a veces puede ser convocando a más miembros de la familia. Y también yo quisiera aquí como interrumpir brevemente porque tal vez Pablo nos podrá entender muy bien, a veces cuando tenemos un dolor de muela inmediatamente vamos donde el odontólogo y ahí nos corrige esa situación y ese dolor. Pero cuando se trata de nuestra alma o de nuestra mente siempre asociamos, no estoy loca o no estoy loco. Es ese mito, ¿verdad? De que siempre, ¿para qué recurrir a un especialista en salud mental o en psicología o un psiquiatra, si fuera el caso? Sí, eso que usted dice ha sido muy cierto. Creo que ha cambiado mucho. A mí en mi propia práctica profesional me ha tocado ver el cambio. O sea, ver desde cómo la gente llegaba al psicólogo con un prejuicio terrible de que es que estoy loco y me están llevando donde lo quiero, digamos, ¿verdad? Hasta ahora, donde mucha más gente busca el espacio del tratamiento psicológico o psiquiátrico para trabajar temas de su vida, sabiendo que ahí va a tener un espacio que es especial porque tiene ciertas características que no lo brinda ningún otro espacio externo, ¿verdad? De una aceptación incondicional, de una confidencialidad total. Por una parte, que es un espacio muy amable para el alma, digamos, un espacio donde el alma puede sentirse bienvenida y contenida, por una parte. Y por otra parte, donde se le van a brindar a la persona herramientas. Es como, yo pienso que casi es como un aspecto del arte de vivir, ¿verdad? No habría que verlo como una situación que se busca solo porque estoy enfermo, sino porque quiero aprender cómo se vive con esta humanidad, ¿verdad? Deberíamos de hacerlo como de una manera muy cotidiana. Yo creo que deberíamos de sacar ese espacio para hacer un alto en el camino y realmente fortalecer nuestra alma y nuestra mente. Y no lo hacemos así. Sí, lo que pasa es que la sociedad de consumo del mundo occidental no se caracteriza por llevarnos hacia adentro. Todo lo contrario, ¿verdad? Se caracteriza por reforzar todo lo que es ir hacia afuera. Entonces, no se cultiva esa clase de espacios en general. Terminamos de esta manera. Yo creo que el tema es muy apasionante. No nos alcanzaron estos 30 minutos. El Virancio es que desde ya la invitación para que nos vuelva a acompañar próximamente y se vuelva una colaboradora muy importante de vivir mejor. Con muchísimo gusto y muchas gracias. Sí, muchísimas, muchísimas gracias. Y a ustedes también en sus casas por acompañarnos durante esta media hora de programa. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al número de teléfono 2511-6240. Los esperamos la próxima semana y que tengan muy buen día. Así es, y esperamos que también nos haga llegar esas sugerencias para seguir fortaleciendo nuestro programa. Continúe con su canal UCR. ¡Gracias! ¡Gracias! UCR.